¿Qué me puede hacer de yo tener que agarrar y vender una empresa prácticamente y me gaste, yo qué sé, por decirte, 50 o 60 mil dólares o lo que sea en pagar los despidos? Pero está, si yo igual, aunque yo tenga que vender dos o tres vehículos por año para seguir viviendo, gracias a Dios tengo suficientemente para estar, no, no, es más, te voy a decir algo, hoy en día como está la situación del país, necesita más y mucho más el empleado del patrón que el patrón del empleado, ¿no? Porque una persona, si quiere parar, bajar la persiana y vivir y salir de él mismo a vender alguna cosa a la otra, lo hace, en el caso de un comercio, en el caso del ómnibus, hay que atenderlo todos los días, por eso yo prácticamente pienso que tengo que ir vendiendo, que agarre gente más joven, que tenga más ganas de trabajar, Yo con 71 años prácticamente yo no puedo estar soportando todo lo que hay que aguantar, en una palabra, la desposidad, entonces ¿qué pasa? Todo eso se vino a echar arriba a los empresarios, acá tenés que ser bien chiquito o bien grande, no vas a enfrentar la cara y a pelear por lo tuyo, mandás a un testaferro, a hacer cualquier cosa y que pongan la cara a otro, ¿no? Hay empresas que no han podido pagar los aguinaldos, mi amigo, ¿no? Y estas empresas mías, gracias a Dios, todas el 18 de diciembre se puso la plata en el banco, más de 2 millones de pesos para pagar todos los aguinaldos que había que pagar la gente, ¿no? Entonces fíjese una cosa que, entonces ¿para qué diablo me voy a seguir rompiendo la cabeza? ¿no? Y ahora, familiares míos que estaban en contra de que vendieran la empresa, están dando la razón de que es así, pero vaya que me ha costado tiempo y sudor y malas noches, y ahora no, gracias a Dios duermo lo más bien, lo más tranquilo, no, pero por favor, no se puede prácticamente estar viviendo oprimido después de haber trabajado bien, haber andado muy bien, gracias a Dios. Acá en San José era un ejemplo de la empresa Cotar, y la empresa Cotar va a seguir con los ómnibus para expresos, excursiones, contratados, de todo, la empresa Cotar sigue vigente, lo que sí que vendía nueve ómnibus de los más veteranos a, con las líneas departamentales, que las líneas departamentales no tienen que ir a licitación como son las interdepartamentales, las líneas, este, hay arreglos que se hacen, entre comillas, para vender una línea interdepartamental, pero ahí lleva seis meses, lleva un año, lleva tres, o viene alguno con alguna coima y tranca la venta, y se trancó, porque la quieren para otro, ¿no? Que de esos hay mucho, ¿no? Que no nos vamos a nombrar, porque no me alcanzan los dedos de una mano para contar los casos que yo he visto, ¿no? Igual que en las licitaciones que se han hecho, que le han puesto claves de aquí, que allá, y después la ganan más fuerte, ¿no? Y como el negro Tarila sigue siendo el mismo negro Tarila de cuando iba a la escuela, ¿no? Entonces, realmente el negro Tarila quiere ir con la justa, y acá en este país no vale la pena ir con la justa. Acá prácticamente gana el más malandro. Usted me decía hoy, antes de la nota, bueno, que va a haber teléfonos, que la nueva empresa va a tener, digo, como usted explicaba recién, Cotar va a seguir con contratados para excursiones y demás, ¿no? Me gustaría que me explique un poco eso para que la gente tenga claro. Bueno, el teléfono de Cotar va a seguir siendo el 4.000 para, donde tenemos la administración, o sea, acá mismo donde estamos conversando, va a seguir con el número 4.000, que es el mismo teléfono que tiene transporte Tarila, que sigue funcionando todo acá. Pero la agencia, por un tiempo, va a seguir donde está, pero con el teléfono 57 doble cero. Por informes, por horarios, se sigue, tienen que llamar al 57 doble cero. A partir del 31 de diciembre, el 4.000, este, si lo sentimos el teléfono, le daremos alguna información, porque hay mucha gente que se lo merece. De más, en lo mayor posible, para pedirle los horarios, siempre llamen al 57 doble cero, que es donde está la agencia, en la esquina de la Plaza Libertad, en San José de Artigas. Ya con el hombre ya tenemos un convenio hecho de que por seis meses él tiene la agencia Libertad, o sea, local, yo se lo di, sin fines de lucro, por un periodo de seis meses.